Muy buenas amigos de YouTube Estamos en lo que en teoría es el último capítulo de Assassin's Creed 4 Black Flag Vamos a iniciar esta secuencia Justo aquí, secuencia 12, siempre la contra Tras eliminar a Rogers y a Rovers Equivocados, por el poder y el control La violencia que ejercería con esa cosa sería sutil pero intensa Letal, pero sin dejar huellas Me comprendes Como si hubiera una sequía y la gente tuviera sed Y un hombre tuviese agua y no le diera de beber a nadie Ese tendría las manos manchadas de sangre Sí, eso mismo Bueno, pues hemos llegado aquí al observatorio Vamos a la orilla Pensaba que veríamos soldados ¿Vacaso se han ido? No, están aquí Escondidos en la selva Es que viene conmigo Guay, guay Decía yo, joder, si se escucha desde el barco todavía la voz O sea, aquí llega hasta la sala de observación Vamos a ver si están escondidos por aquí ¿Qué debemos hacer? Avanzar y eliminarlos Si están por en medio Por aquí no ¿O están ocultos? Un cuerpo, es un cadáver Han traído hasta la última onza de efectivos Están los indígenas estos de la isla Aquí dejo que tiraron los dardos Y bueno, estoy viviendo cadáveres Se acaba de caer Bueno, avanzamos aquí con los troncos Y aquí llego Sí, bien A esta rama Un poco aburrida esto, ¿no? Que sin encontrar a la oposición ninguna Aquí tiene este dardo enloquecedor Vamos a descender ya Bien, ella me está siguiendo bien A ver con la capucha Aquí sí Bueno, esos son los monos Los animales de la región No debería estar muy lejos ya Esa sala de la observación Una observación Una fogata ahí arriba Pero no No hay rastro de enemigos Uy, aquí sí, aquí sí Fuera Libra a los rehenes Dos de siete Es un objetivo opcional Ey No me sigas de tan cerca Que te pasa lo mismo justo Bueno Vamos a continuar Esto con enemigos es diferente Si tengo otros cadáveres Es muy aburrido Vamos por aquí arriba Onde estaba la fogata Ahí está el camino Y ahí hay un enemigo Bien, 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 bien Tres fallos Y los he alertado Ah, bueno Van a venir por el tronco este Bueno A una mala Venga El otro se ha tirado Bueno, ha muerto Pero se ha tirado A que vuelve por aquí Venga Para abajo Ahora sí Eliminados Venga va Vamos Avancemos No me quiero entretener mucho aquí Quiero ser lo que depare al final Recordar Estamos aquí Por Laureano Torres Luego Te lo diré Cuando esto haya acabado Ah, pues ¡Sanita madre de Dios! ¿Es este el lugar que has venido a ver? Sí, monta guardia aquí. Que nadie me siga. ¡Lista para otra rocena de vida! ¡Aquí está el lugar y alto vivo! ¡Venga, muévete! Bueno, ¡hostia! Aquí está la trampa real del observatorio. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Avancemos! ¡Avancemos! ¡Uy! Venga, vamos, vamos. ¡Sube! ¡Hay un enemigo! ¡Oh! ¡No hay tres! ¡Buah! ¡Vaya, hostia! ¡Se ha llevado aquel! Bueno, me parece que tengo que encharme aquí a estos muros. O sea, el salto... ¡Uy! ¡Bien! Ahora también hay que ir moviéndome de piedra en piedra. Voy a llegar ahí arriba. Voy a llegar ahí arriba. Voy a llegar aquí ahora. Bueno, voy a llegar a este saliente. Y en teoría debe llegar al otro lado. No sé cómo lo veis, pero lo veo muy, muy, muy complicado. Bueno, bueno, vamos a intentarlo. Es que uno se la juega aquí. De una manera... Bueno, vamos a intentarlo. Venga, a ver, tres. Una. Dos. ¡Y tres! Bien. Hecho. Venga, al otro lado. Venga, vamos. Venga, Eduard, no te lo pienses tanto. Eso es. Al otro. Eso está hecho. Uno. Y... Oh, esto tiene que seguir por aquí. Claro, es que voy a haber elegido este camino o el otro. Bien, pues aquí un salto largo. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. ¡Uf! ¡Uf! Bueno. Pues parece que queda otra... Uy, mira, ahí está hablando el Torres. Registrarlo todo. Hay que parar esta locura. Nuestro deber es quedarnos con Torres. ¿Dónde vais? Ese viejo conseguirá que nos maten a todos. Te castigarán por esto, cobardes. ¿Quién me va a castigar? ¿Un hombre muerto? Ya. ¡Me acabó lo bueno! Castiga. Aquí llega el castigador. Para repartir justicia. Madre mía, lo voy a decir. ¡Guau! No duran nada, no duran nada. Que vengan a mí. Que vengan a mí. Te comen la granada. ¡Venga! ¡¿Qué es eso?! Bueno, Torres. A ver qué... Qué soldados te quedan. ¡Venga! A la cara. Hasta allí arriba, coño. Creo que era este, tío. No le hago nada desde aquí. La última vez cuando me escapé de aquí, cogí el camino. Creo que será diferente. Vamos a coger esta vez la izquierda. ¡Está aquí! ¡Matadlo! ¡Uf! 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 ¡Vaya que era la muerte esto, tío! ¡Uy! 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 Esto está... Está complicado, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga, Eduard! ¡Sube! 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 Hay que esperarse. Ahora... Avanzamos. Mucho cuidado de ese... Hace luz. Provocaría que me matara. Pero no sé para dónde. Izquierda derecha. Izquierda derecha. Voy a grabar aquí, por la derecha. Eso es. Vamos. Vamos. Un poquito más. Y aquí, ¿qué? Aquí es la piedra esta que sale. Y después... Ahí está. A ver. A ver. La situación. Vale. Vamos allá. Ahí estás, torres. Bueno. Pasará desde este saliente. Le veo un salto. Y me la cargo desde aquí. Para esos imperios miserables. Hay tantísimo potencial en mí. Tanto que aún no has hecho. Ahora. Podría haberte enseñado cosas. Entonces muere. Fuera. Uno menos. Ya se acaba todo. Capitán Kenway. Eres una pústula en mis posaderas. Disfrutas con mi muerte. Solamente hago mi trabajo, torres. Habrías hecho lo mismo conmigo. Creo que ya lo hemos hecho. No te queda familia, ni amigos, ni futuro. Has perdido mucho más que nosotros. Puede ser. Pero matarte reparará con creces todo el daño que he causado. ¿De veras crees eso? Preferirías ver a toda la humanidad acorralada en una cómoda prisión. A salvo y sobria. Pero desprovista de toda razón y carente de todo espíritu. Así que sí. Después de todo lo que he visto y aprendido en estos últimos años, lo creo. Tienes fuertes convicciones. Te sientan bien. Torres ha despertado algo temible. ¿Estamos a salvo? Con el dispositivo de vuelta, creo que sí. ¿Cómo llamaríais a este lugar? ¡La locura de Kenway! ¡La locura de Kenway! ¡La locura de Kenway! Sellaremos este lugar y tiraremos la llave. Hasta que otro sabio aparezca, esta puerta permanecerá cerrada. La última vez que estuve aquí había zasos. Contenían la sangre de hombres antiguos, dijo Roberts. Pero ya no están. Pues tenemos que recuperarnos antes de que los templarios se enteren. Únete a nosotros en esta causa. Lo haré, pero... Primero he de arreglar lo que estropee en casa. Llegó la semana pasada. La respuesta a la carta que mandó a su mujer. Misión completada, recuerdo 4. Siempre a la contra. La última misión de este Assassin's Creed. Black Flag. Vamos a ver el desenlace. Volvemos a las oficinas de Abstergo. Este es el informático aquel que nos estaba diciendo que plateáramos tantas cosas. Y es el sabio. Pero no tengo mucho tiempo. En resumen... Viste a mi querida Juno. Y por un momento creí... Que ella podría ocupar este delicado cuerpo que tienes. Pero algo salió mal. Y ahora ella... Está de nuevo fuera. Sin rumbo. Era tan majestuosa. Pertenecía a una raza de maravillosas criaturas. Crearon a la gente como tú. ¿Lo sabías? Tu gente. Era sus herramientas. Siempre habéis sido eso. Y siempre lo seréis. Muy pronto espero. Porque el mundo ya casi está listo para su regreso. Conectado. Preparado para la segunda venida. Aquí están. Esos templarios. O puede que esta vez sean asesinos. Idiotas todos ellos. Es loco, tío. Te envidio. Ella quería que yo la recibiera. Su experimento fue lo que hizo posible mi renacimiento como una de... Estas cosas. ¡No te muevas! ¡Tírate al suelo! ¡Vamos! ¡Tiene un arma! ¡Guía a mí hacia el gris, amada! ¡Yo soy tu instrumento! ¡Baja la pistola! ¡Tírala! ¡Suelta el arma! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Fuera! ¿Tiene pulso? ¡Se está desangrando! ¡Atendedle! ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Hola, dime algo. ¿Estás bien? No, no estoy muy bien. Ahí, ya despierto. ¡Eh! ¡Hola! Gracias a Dios. ¿Cómo estás? ¿Tienes buen aspecto? ¿Te pones de pie? Bueno. Voy a acercar a hablar, ¿no? Un poco el personaje. Bien. Prueba a caminar. Vino un médico. Dijo que no había de qué preocuparse. Que el líquido de esa jeringuilla estaba muy por debajo de la dosis letal. Pues, por suerte. Me siento fatal por esto. Por todo. Todas las pruebas te señalaban a ti, pero siempre fue John. Las cosas que encontramos en su ordenador. Pídenos cualquier cosa que necesites. Has hecho un trabajo increíble. Hablando de eso, hemos terminado el tráiler. ¿Te gustaría verlo? Te debo al menos eso. Se creen que era yo el... Vamos allá. Lo he subido a tu base de datos. Puedes verlo aquí o en tu ánimos. Te encantará. Refleja a la perfección la esencia de la época. Cuídate. Y de nuevo, gracias. Bueno, pues vamos a ver el tráiler. En un mundo en el que los piratas gobiernan las mareas, estos hombres descubren que nada es sagrado y que todos están entregados al rol, al saqueo y a las mujeres. Hola, señoritas. Este verano, Abstergo Entertainment te invita a embarcarte en la aventura de tu vida. Así que afila el sable, saca brillo a tu garfio y navega con los Diablos del Caribe. Experiencia virtual sin clasificar. No, pues está bien el tráiler, ¿no? Abance Diablos del Caribe. Vale. A ver. Voy a volver a mi ánimos. Supongo que por última vez. Antes de acabar la aventura del completo. ¿y ahora qué? Habla, idiota, mira la luz. ¿Eso no es la batería? Creo que es la batería. Hola. Hola. Ah, lo siento. Me llamo Sean. Y esta es Rebeca, mi compinche, de fechorías. Hola. Excelente trabajo el de antes. Lo digo en serio, entregarnos todos esos datos. Es una lástima que nuestro hombre dentro haya sido tan... bueno, ¿cómo lo calificaría? Fanático. Creo que fanático es lo más apropiado. Hacemos lo que podemos. Exacto, exacto. Bien dicho. John era una oportunidad para meternos en los servidores de la nube de Abstergo y no me avergüenza admitir que la aprovechamos. Por supuesto, no sabíamos que te reclutó a ti para ayudarlo. Y como cabeza de turco por si las cosas se torcían, supongo que al final todo ha salido bien. O al menos casi todo. Lo que Sean quiere decir es que si quieres seguir pirateando nosotros también. John te dio acceso de seguridad de nivel 3 antes de morir. Debes aprovecharlo. Los asesinos no tienen tantos recursos como los templarios, pero nos aseguraremos de que merezca la pena. Oye, Bex, deberíamos abreviar un poco. 20 segundos. Ah, pues, buena suerte. Gracias. Un gran trabajo, en serio. Deberías darte una palmadita en la espalda y buen pirateo. Bueno, vamos a volver a mi ánimos. He visto las figuritas que tengo ya. Y vamos a acabar esta historia. Estamos en Gran Inagua, octubre de 1722. Ahí está Eduard Ann. Caballeros, ¿qué os parece todo esto? Nos vendrá muy bien. Pero nuestro objetivo debe ser dispersar nuestras operaciones. Vivir y trabajar entre la gente que protegemos, como nos aconsejó Altair y Ben Lajat. Bueno, hasta entonces, haz como creas apropiado. Eduard, Good Rogers ha sobrevivido a sus heridas. Ha vuelto a Inglaterra avergonzado y con una gran deuda, pero es peligroso. Terminaré ese trabajo cuando regrese. Te lo prometo. ¡Ostras! Sobrevivido el tío. Hola Ann. ¿Eduard? Navegaré hasta Londres en los próximos meses. Me consideraré afortunado si me acompañas. Inglaterra está en dirección contraria para una irlandesa. ¿Te quedarás con los asesinos? No, en mi corazón no albergo la convicción necesaria. ¿Y tú? Con el tiempo, sí. Cuando mi mente se calme y mi sangre se enfríe. ¡Marco a la vista! ¡Hacia la cala! Algo relacionado con la carta que recibiste, Eduard. Eres un buen hombre, Eduard. Y si echas raíces en un sitio más de una semana, también serás un buen padre. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno pues ha llegado la hija de Edward lo que realmente es un final un trote inesperado y gracias por completar la aventura de Assassin's Creed 4 Black Flag conmigo espero que os haya gustado este gameplay y que continuéis las próximas aventuras en el canal ¡Suscríbete! 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 ¡Señorita Jennifer Kenway, permítame que me presente! ¡Suscríbete! 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 por su madre, Caroline, hasta que falleció hace unos años. Jenny prefiere su apellido al mío. Ah, disculpe mi ignorancia. Yo sí, pero ella quizá no. Padre, ayúdame. Sin embargo, este granujilla es un Kenway. ¿Qué pasa, Heidam? No veo el escenario. Arriba. ¿Qué tal así? Bien, pero ¿no te cansarás así? Oye, no soy tan viejo. Si se me cansan, saldremos de esta elegante actuación e iremos a tomar chocolate con tu madre. ¿Qué te parece? Sí, por favor. Bien, ahora silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!